A pesar del discurso de las autoridades municipales de Benito Juárez en el sentido de que se iba ganando terreno contra la inseguridad, este martes la delincuencia les cayó la boca, pues las oficinas de la dirección de la zona federal marítimo terrestre del ayuntamiento de Benito Juárez fueron víctimas de la delincuencia y durante la madrugada les robaron alrededor de 700 mil pesos. Cuando los empleados llegaron a las oficinas ubicadas en el primer cuadro de la ciudad, específicamente en la calle Liebre de la Supermanzana 20, descubrieron que el acceso principal había sido forzado, llevándose el contenido de la caja, producto de los pagos que se realizan en esta dirección.